¿Sobre la qué? La pasarela ayer de opositorio. Ah, está muy bien eso. Lo que están diciendo que es frenar a la cuarta transformación, es frenar a la cuarta transformación. Sí, sí, sí. No, pues eso ya es de dominio público. Eso ya se sabe, no es ninguna novedad. Lo que quieren, pues es detenernos porque quieren seguir robando. Son muy corruptos. Entonces, están molestos porque ellos pensaban de que iba a ser más de lo mismo, de que iba a ser una simulación. Entonces, se están agrupando. Bueno, qué bueno. Así ha sido la historia siempre. Liberales y conservadores. Bueno, en su momento, realistas, independentistas. Liberales y conservadores. Reeleccionistas y antireeleccionistas. Porfiristas. Revolucionistas. Siempre ha sido así. Lo que pasa que el régimen oligarca fue creando todo un andamiaje para simular. De que se vivía en una democracia en México. Y se disfrazaban los conservadores de integrantes de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales. O se decían independientes. O se decían independientes. Pero, como ahora, se está llevando a cabo una transformación, y se desfrazaban los conservadores de la sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales. Pero, como ahora, ya no hay medias cintas. ya no se puede llevar a cabo como era antes la política robalera recuerden ustedes que el robalo es el único pez que se mueve en dos aguas en aguas dulces y en aguas saladas entonces ya no es así ya la política robalera pues no aplica entonces ya hay que definirse y eso es lo que está sucediendo entonces están agarrados de la mano los Moreira con los del PAN que antes eran supuestamente adversarios los del PAN tenían campañas allá en Coahuila pidiendo que se encarcelara a los Moreira porque habían endeudado a Coahuila puro cuento porque el mismo Calderón exoneró a Moreira pero la gente no sabía porque también los medios eran parte de toda esta farsa al grado al grado de que se peleaba el Reforma allá es en el norte el norte y se pelean allá en Nuevo León el norte con Milenio ¿cuál es el de Milenio allá? Milenio están peleando pero por ejemplo en Coahuila este se alinean y juntos ahora están apoyando al mismo candidato y al mismo agrupamiento político ahí ya no hay este diferencia entonces qué bueno que se estén quitando la máscara es como el periodismo había quienes engañaban imagínense cuánto tiempo engañando Carmen Aristegui de que era independiente me consta que había gente vinculada a nuestro movimiento cuando les decía yo tengan cuidado porque no tiene ideales no tiene principio actúa actúa para obtener auditorio pero no está definida en favor del pueblo y se enojaban conmigo no puede ser porque tenía mucha capacidad para manipular pero poco a poco se fue aclarando quieren ustedes ver ahora este qué piensan los que traen una campaña en contra del gobierno de México en Estados Unidos vean a Carmen Aristegui ahí se van a dar cuenta bueno Jorge Ramos ya ni hablar pues o sea este pero pero Carmen eh aparentaba ¿no? ser independiente el proceso que también nunca en algún tiempo a lo mejor pero de manera muy sincera y este válida el proceso decía nosotros no tenemos nada con con el poder y una cosa es el periodismo y otra cosa es la política y está bien mucho tiempo fue eso yo no estaba de acuerdo con eso se lo decía yo a don Julio le decía este ese no es el periodismo de los Flores Magón ni de Daniel Cabrera porque no se puede nada más estar denunciando y administrar la decadencia de un país sin hacer nada por transformarlo es como lo de la iglesia progresista de los sacerdotes que se la pasan o se la pasaban porque ahora ya ni eso en análisis de la realidad pero cuando se trataba de transformar la realidad no ya no muy distinto a Hidalgo y a Morelos yo le decía a los sacerdotes progresistas amigos les quiero como Hidalgo les quiero como Morelos entonces fue toda una época todavía hay esa idea que tenemos que estar enfrentando bueno en el tiempo en que estaban de moda estas organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que engañaban mucho llamaban a no votar porque no querían la transformación y era muy fácil decir como quieren ahora nada más que ya no tiene efecto era muy fácil decir todos son iguales y es un dicho utilizado tanto por la derecha como por estas organizaciones o sea todos son iguales es lo mismo por eso hubo un tiempo en que se pusieron de moda los candidatos supuestamente independientes que eran independientes del pueblo no del poder no de la mafia del poder entonces se engañaron mucho nosotros tuvimos que padecer esas organizaciones supuestamente independientes muy radicales que además sostenían que no se podía llevar a cabo un cambio si no era por la vía armada y hay quienes de manera sincera pensaban eso pero otros utilizaban eso como excusa para seguir medrando administrando el dolor de la gente es el caso de los derechos humanos a ver las organizaciones independientes de defensa de derechos humanos yo les decía ¿por qué no luchamos por la transformación para que el Estado ya no viole los derechos humanos? ¿no es mejor? ¿quién era el principal violador de los derechos humanos? el Estado ah pero como ellos este se quedaron sin sustancia sin discurso entonces se les hace muy fácil decir es que están violando los derechos humanos es lo mismo pues no no somos iguales nosotros no torturamos nosotros no desaparecemos a personas nosotros no autorizamos que se lleven a cabo masacres para decirlo con claridad yo no soy Calderón ni esta señora es García Luna o sea nada más que convencirlos uy lleva tiempo hay que tener paciencia porque hasta las piedras cambian de modo de parecer vamos a desayunar que se lleven no 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 no